Hola amigos, soy Danila. En este vídeo os quiero mostrar la ropa que me he comprado para verano porque ya sabéis, ya por fin está viniendo todo el calorcito, la playa, la piscina y pues ya la ropa esa de invierno que es súper abrigada pues ya no se necesita entonces pues siempre antes de verano pues me gusta cogerme la ropa así como más fresquita, ¿sabéis? y yo he estado buscando en muchas tiendas como Bershka, Pinky también a veces pero en las que más he encontrado cosas chulas, para mí por lo menos, es en Zara Yatsin y lo primero, vale, esto lo he buscado años y años y por fin este año lo he encontrado porque siempre busco estas camisetas que son así como sin tirantes, que van así, ¿sabéis? que está abierto y entonces yo tengo dos, la primera es como así verde, es como medio top que va así, ¿sabéis? y entonces pues me gusta muchísimo, es manga corta porque esto por ejemplo, para salir así a pasear como en el mediodía, así por la playa no sé, yo tengo mis ideas de dónde voy a pasar esta miseta entonces os enseño como que así tenéis una idea más clara esta camiseta es creo que una de las únicas que es así como más con brillitos y cositas así detallitos, ¿sabéis? es una camiseta de tirantes y va así entonces es de dos capas, la primera es así transparente con como purpurina de color plata y la segunda capa es simplemente un rosa así muy clarito y esta realmente yo la encontré en Zara en Rusia y luego pues me acordé que aquí también podría conseguirla y entonces pues esperé y la cogí aquí y la verdad es que esta me parece muy mona, así como para ir de noche así paseando porque es un poquito así como no es tan fresquita, ¿sabéis? entonces esta camiseta me gusta muchísimo y es una de las únicas así como más monas, monas que tengo y vamos a ver, esto os lo enseño también ah, y me encantan estos lazitos que tiene así en los tirantes, me gusta muchísimo esta también es con tirantes, muchas de mis camisetas son con tirantes las de verano y entonces es así blanca, me gustan muchísimo las blancas, tiene como unos agujeritos con flores no sé si lo veis, así más o menos y por detrás tiene como un botón, uy, un botón grande y va abierta entonces es así como que por delante parece una camiseta normal pero por detrás es como abierta y entonces me parece súper, súper así diferente y este estilo lo he buscado durante muchísimo tiempo yo me he cogido estos pantalones que son súper, súper monos parece como una falda, o sea, así de zules con lunarcitos y pues no solo una falda lo parece muchísimo y tiene un lazo que me parecen súper monos para combinarlos con la camiseta blanca de tirantes y me parecen súper, súper bonitos así para llevarlos a todas partes como a la playa, también a veces estar a ir así a pasear, a ir a comer también por la noche se podrían llevar y me parece que combinan con muchas cosas con tal de que no sean cosas de lunares o así como muy, muy, muy parecido pues me parece que combina con casi todo esto es mi favorito de todo lo que encontrabas ahora es este vestido, es muy bonito es así como arco iris viene con los tirantes así es de, espera, ¿de dónde era? de H&M y es como, los tirantes son como las cuerdas y va así súper, súper mona es como con rayitas así arco iris es como que verde, amarillo, lila, así naranja en todos los colores así veran, veran, veraneros y me gusta muchísimo es así como bastante largo realmente yo tengo, yo mido como 1,48 este es 1,40 pero a mí me queda bastante bien y pues si midís como 1,48 como yo más o menos cogeros una talla menos a mí me parece que con esta sí queda mejor y este es, como os digo, mi favorito de todos como os dije que tenía dos camisetas así que van por el hombro os quería enseñar esta sí, es manga larga es así como amarilla con florecitas y es manga larga y yo tuve la idea cuando lo compré es bastante fresquita pero como es manga larga pues para llevarla también de noche así sabéis, por ejemplo cuando vas a cenar a algún sitio así porque a veces, aunque sea verano pues puede hacer algo fresquito entonces pues yo esta la cogí también es de H&M entonces esta costó no me acuerdo cuánto costó realmente pero me gusta muchísimo y si sois más o menos como yo si os gusta este estilo de ropa pues en H&M os puedo decir que hay muchísimas cosas en las secciones de niños también hay muchísimas esta no es de la sección de niños pero es la mayoría tengo de esa sección y por eso me gustó muchísimo yo he buscado los ideales son los más básicos del mundo son pantalones cortos blancos pero estos son de Zara Kids y me gustan muchísimo son así blancos con, ¿cómo se llama? encajes y son súper monos a mí me gustan más los que son así totalmente blancos que son los que son así como cremas ¿sabéis? porque hay muchísimos que son color crema pero me parece más verandigos los que son totalmente unamos vosotros decidme lo que os parece esta camiseta también es de Zara costó como unos nueve euros algo así y me gustó muchísimo es así como por el cuello está más a menos abierta por aquí también está abierta y me gusta muchísimo aquí hay rosa blanca y amarillo verde lima pero la que más me gustó es la rosa también me gustó la blanca por cierto y pues esta es chulísima yo la llevaría a prácticamente todas todas partes vale y ahora como no en verano también se necesitan sandalias entonces he cogido estas sandalias son así muy blanquitas y me gustan muchas las que tienen así plataformas son las primeras que tengo así con plataformas y me gustan muchísimo son como también te cogen por aquí y lo que por fin me gustó es que a ver yo he buscado sandalias muchísimo tiempo y por qué he cogido estas primero porque son bonitas y también porque puedes ajustar el ancho porque siempre todas las que cogí pues eran como muy anchas para mí entonces pues yo cogí estas y me parecen ideales y combinan con prácticamente todo chicos comentadme qué es lo que os ha gustado más de todo lo que os he enseñado y bueno espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dadme un like suscribíos y os quiero un montón nos vemos adiós y y